¿Y qué pasa famosos de sonido de Inés? Opramando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitado lo siempre que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacer seis miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a Esteban Gammer por hacerte miembro del canal y apoyar el canal ¡Ahora hermanos de Xbox, atentos! ¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! He descubierto un truco para poder jugar al God of War de PS4 ¡En la Xbox One X amigos! ¡Pero atentos eh! ¡Que es totalmente real eh! ¡O sea! ¡Mirar como bajo! ¡Mirar como subo! ¡O sea! ¡Real como la vida misma! Luego mucha gente se pensará que este vídeo es fake ¡¿Qué?! ¡Y ni mucho menos! ¡O claro! ¡Ya me veo que me dirán! ¡No, no! ¡Eso es un vídeo de YouTube y lo tiene en pause! ¡Que para nada! ¡En serio! ¡Mirad eh! ¡Para que veáis que es real! ¡Mirad! ¡Hacia derecha! ¡Hacia izquierda! ¡Un pasito para adelante María! ¡Un pasito para atrás! ¡Otro paso para adelante! ¡Otro paso para atrás! ¿Veis? ¡No es ningún vídeo de YouTube! ¡O sea! ¡Estoy jugando en la Xbox One X amigos! ¡Y es impresionante! ¡O sea! ¡Mirad las texturas! ¡Bestial! ¡El juego corre a 4K nativos! ¡60 frames! ¡En la Xbox One X! ¡O sea! ¡Impresionante amigos! ¡Impresionante! ¡Realmente esto es una atlética pasada! ¡Ya los fanboys de Sony están jodidos! ¿No? ¡Porque ya podemos jugar a sus juegos exclusivos en la Xbox One X! ¡Bueno amigos! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Hacerme un favor! ¡Quiero para que lloren mucho los fanboys de Sony! ¡Quiero que reventéis el botón de like! ¿Vale? Este vídeo se tiene que hacer viral para que los fanboys de Sony se enteren que podemos jugar a sus exclusivos en nuestra Xbox One en serio ¡Ja ja ja ja! ¡Madre mía! Cuando vean... O sea, cuando vean este vídeo los fanboys de Sony ¡Ja ja ja ja! ¡Creerme que van a llorar durante muchísimo tiempo! Porque claro O sea, tener en cuenta O sea, tener en cuenta que la Xbox One Es retrocompatible con los juegos de la primera Xbox De la Xbox 360 Y ahora también podemos jugar a los juegos de Playstation 4 En la Xbox One, amigos ¡Ja ja ja ja! Sin ninguna duda O sea, sin ninguna duda Ahora sí Ahora sí que sí La Xbox One es la máquina perfecta En serio Tenemos ya los mejores juegos exclusivos Los mejores servicios Como el EA El EA Luego también como el Xbox Game Pass El EA Luego tenemos el mejor online Con diferencia Y ahora también Lo único que presumían los fanboys de Sony Que eran sus juegos exclusivos Y también los podemos jugar en Xbox One Pues esto es maravilloso, amigos Esto es maravilloso O sea, y es increíble En serio Mirad las texturas O sea, realmente Brutal En serio Es increíble lo que hace esta máquina La Xbox One X Que mejora los juegos de la primera Xbox Mejora los juegos de la Xbox 360 Y ahora también Mejora los juegos de la Playstation 4 En serio Si es que es increíble En serio Es increíble Realmente Microsoft Ha conseguido hacer una consola Impresionante Que realmente O sea, es brutal En serio Esto es brutal Sé que este vídeo Va a tener muchos dislikes Pero sabéis por qué Porque los fanboys de Sony Van a dar dislike Porque se van a poner rabiosos Cuando vean Que sus juegos exclusivos También los podemos jugar En la Xbox One Amigos Así que nada Lo dicho, amigos Tenéis que apretar El botón de like Para que revienten Los fanboys de Sony Y se Wow Realmente creerme Que les va a fastidiar Cuando vean Que podemos jugar Al God of War En nuestra Xbox One Es impresionante, amigos Es impresionante Realmente Maravilloso En serio Hostia Esto sinceramente Es brutal, eh O sea Es brutal, amigos Y luego seguramente Algún fanboy de Sony Se atreverá A decir Que este vídeo Es fake, eh Pero ni mucho menos, eh Mirad Derecha Pa' atrás Pa' delante Derecha Izquierda Para que veáis, eh Que no es ningún vídeo De YouTube Que estoy jugando En serio En la Xbox One X O sea Impresionante, amigos Como podéis ver Ahí está el menú De la Xbox One Aquí no hay Ninguna trampa O sea Realmente Es real Como la vida misma Así que nada, amigos Lo dicho Reventar el botón de like Quiero ver como lloran Los fanboys de Sony Cuando vean Que su genial exclusivo El God of War Lo podemos jugar En la Xbox One Y encima en la One X Luce muchísimo mejor Que en la PS4 Y en la PS4 Pro Y bueno, amigos Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Por favor Dale like Compartir Y como dirían Los fanboys de Sony Venga Tete Venga todos juntos Tete Tete Eres un hater Hater Tete Tete Eres un puto hater Adiós Voy a empezar a saludar A todos los miembros Del canal Desde aquí Muchísimas gracias De verdad De corazón Empezamos por Alka V F.F Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3,4,8,5 Javier Morales XX Franco XX Crack Yerny 14 Barra Baja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karin López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez Elmad Cuatro Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyev Sweeper Bechino Yt Y unas letras Chinas Brian Reyes Maltrez Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X0 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 3 4 0 X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffert Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Ed Rager Chireri De Las Of As Mordo Sario Si Aldiz En Play Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López Y Gabriel Escalante Escalante